Bueno, por acá tenemos una carpeta que se llamaba imágenes, en esas imágenes teníamos un ejemplo, en ese ejemplo, bueno, vamos a visualizarlo de nuevo con Inkscape, tenemos un nombre y una cédula. A esto, como pueden ver, también se le pueden asignar a itings y etiquetas, pero por ahora lo vamos a dejar así para hacer más simple el script. Eso va a ser un archivo, entonces vamos a asignarlo dentro de una variable que se llame archivo, y después vamos a reemplazarlo. Para reemplazar esa cadena, que eso al final es una cadena de texto, vamos a utilizar el comando set y entre comillas simples, s, slash, de la cadena que estamos buscando, en este caso sería nombre, slash, la cadena que quiero reemplazar, y vamos a ir, slash, que para que lo haga de manera global, por si encuentra dos veces la palabra nombre, o como para hacerlo un poquito más general. Y ahí después necesita el nombre del archivo, entonces vamos a pasar que ese es el archivo. Y también quiero cambiar la cédula de la persona en el caso de los certificados, utilizo el mismo comando, entonces para hacerme más sencilla la vida, voy a copiar esta línea, voy a replicarla, en lugar de cédula, perdón, en lugar de nombre, voy a buscar la palabra cédula, si, bueno, esto va a ser sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces para acordarme puedo virtualizar la imagen, y si, están con mayúsculas, entonces, pongamos, una cédula falsa, 1, 2, 3, esto, bueno, voy a reemplazar, pero solamente lo voy a mostrar en la salida estándar, para que reemplace, por lo que es el parámetro 5, menos, y de acá, ese archivo, ¿existe? Creo, ¿no le tienes que dar el pass completo del archivo? Mira, el script está acá en la carpeta de imágenes, donde también está la imagen, entonces algo importante, pues, es darle permisos de ejecución, entonces, cambio los permisos de ejecución, más X, de ese script, de ese script.ch, listo, vuelvo y listo, como por si quiero confirmar, una vez se muerdo eso, ya puedo ejecutar el script, y si observo en mis imágenes, ese ejemplo se está cargando, porque le cuesta renderizar, y ya ahí está cambiando. ¿Cuál es la idea del, bueno, de si lo necesitan para mucha gente, generalizarlo, por así decirlo, entonces, acá en lugar de, de que sea un nombre fijo, se podría cambiar en una lista. Está acá, en esta parte, podría entregar la otra variable, por así decirlo.